Continúa la alerta mundial por contaminación Así es, el Ministerio de Ambiente recuerda a los abiertes casas y las mascarillas Esto en mis tiempos no pasaba Mami, tengo hambre Vamos a hacer la compra, cariño Ok, Google, ¿qué temperatura hace? Hoy se prevé una temperatura mínima de menos 27 grados y una máxima de 54 Hola, ¿tiene merluza? No nos queda ¿Y bacalao? Bacalao, no lo siento, solo nos queda esto ¡Mamá! ¡Aguarda!